Hola YouTube una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos Esta tarde nos vamos a quedar local Para todos los suscriptores que tengo Un saludo grandísimo Gracias por suscribirse Díganle a sus amigos que se suscriban Como todos ustedes saben nosotros viajamos mucho Esta vez nos vamos a quedar aquí local Y esta tarde vamos a hacer algo Que solamente hemos hecho como 6 veces Lo estrenamos la segunda semana de enero Y lo hemos estado vendiendo constantemente Los papás Los papás de las quinceañeras Que se están suscribiendo a mis canales Para ver lo que estamos haciendo Para ver cada cosa nueva Que estamos metiendo a los eventos Han estado viendo que el cubo Se está vendiendo como si fuera pan caliente Todos me han dicho Sabes que Mike agregame el cubo Agregame el cubo Hoy vamos a llevarlo por quinta o sexta ocasión Y ya lo tenemos vendido 12 veces más En nuestro calendario Vamos a tirarlo como unas 20 veces este 2018 El cubo es super popular Totalmente le cambia el look A su quinceañera Así es que vamos a llevar el cubo Pero no nada más eso Vamos a llevar el robot Y hoy vamos a estrenar un Power Ranger ¿Para qué? Para hacer que su fiesta sea diferente Recuerde que los invitados De su fiesta No han visto nuestro show Cuando lo vean Van a irse hablando Un par de semanas después del evento Van a seguir recordando lo bien Que se la pasaron También vamos a tirar la nube Bailando en las nubes La vamos a tirar ahora Y la vamos a pintar azul O sea cuando se tire la nube Va a estar pintada de azul Para que su vals con su papá Parezca una historia de hadas Va a ser algo muy especial Así es que esperen el video Va a estar muy bueno Así es que una vez más Nos quedamos aquí en la ciudad de Fullerton Vamos a ir al Golden Al Rose Gold Vamos a ir al Rose Gold de Fullerton Y esto va a estar fantástico Suscríbanse a mi canal Por favor díganle a sus amigos Que se suscriban Les mando un saludo A toda la gente de Nueva York Toda la gente bonita de Puebla Los de Jalisco Que les gusta la banda Saludos Damas y caballeros Somos DJ Mike De DJ Mike Eventos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Todos vinieron a verte, así es de que, regálanos unas palabras. Gracias por ver el video. No sé qué, quizás no, pero tú lo sabes y sabes que eres lo que más quieras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.